Galilea Montijo siempre ha encontrado la ocasión precisa para defender los tratamientos y cirugías estéticas, argumentando que está bien darse una emanita de gato de vez en cuando. Sin embargo, luego de que desapareció de hoy durante dos días, los fans de la tapatía se preocuparon. Las sospechas aumentaron luego de que Inés Gómez Mont, quien reemplazó a Galilea durante su ausencia, develara una fotografía de la conductora recostada en una especie de consultorio médico y con la cara embarrada de un líquido rojo que parecía sangre. ¡Qué valiente! El lunes, damos los detalles de lo que pasó con Gali, dijo Inés, dejando a todos con el Jesús en la boca. Cuando Galilea regresó, explicó al público que las casi grotescas imágenes que circularon de ella se trataban nada más y nada menos de parte de un procedimiento estético que, efectivamente, utiliza sangre. Según explicó Galilea junto con su dermatólogo de confianza, se trata de un tratamiento revitalizador con células madre y sangre de ella misma. El médico Javier Ruiz explicó a los televidentes que se trata de un procedimiento económico, pues su costo ronda los 8.000 pesos. Con el paso de los años, la piel, por la contaminación, el estrés, por los cambios hormonales, la piel se va adelgazando y debilitando, se han logrado sintetizar células madre, que al integrarse a la piel van a revitalizar todas las capas, desde la más superficial a la más profunda. El tratamiento, a grandes rasgos, consiste en microperforaciones donde se insertan las células madre. Según platicaron en la entrevista para hoy, lo ideal sería repetir el tratamiento una vez al mes durante cuatro meses. La razón por la que Galilea pudo haberse ausentado de hoy fue porque, según explicó el dermatólogo, durante el tercer y cuarto día hay descamación ligera de la piel, pero eso sí, bajo la promesa de que a partir del día 21 tienes una piel nueva. Con información de TV Notas y hoy anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.